Y vamos a pasar a este otro tema que también nos interesa, que es la devolución de la percepción del 35% en las compras en dólares. ¿Cómo es esto? Bueno, eso sí. Bueno, como ahora, como ya todo el mundo ya sabemos, permiten comprar para ahorrar los 200 dólares, ¿no? ¿Qué pasó? A partir de septiembre, más o menos, se empezó a cobrar el impuesto al 30% país más el 35%, que era una percepción para pago futuro e impuesto a la ganancia. El tema es que, bueno, salió una resolución de que hay personas o contribuyentes que no están anotados en el impuesto a la ganancia ni en bienes personales. Entonces, esta percepción que le hacían del 35% al comprar un dólar que era para ahorrar, la FIP salió a decir que no, que lo tiene que devolver porque justamente estas personas estarían pagando un impuesto en el cual no lo pueden tomar para pagar otro impuesto. En este caso, ¿quiénes son estas personas? Las personas van a ser todos los monotributistas que hayan comprado dólares ahorro o hayan consumido con tarjeta de crédito en moneda dólar, que se les retuvo el 35% de septiembre a diciembre, se ingresa por a través de la aplicación de la FIP, se pide la devolución de esta retención del 35% declarando un CBU, y entonces la FIP, al cruzar esta información de que no está anotado en ganancias y no está anotado en bienes personales, le va a reintegrar ese 35% que le retuvieron en la compra de esos meses de dólares. Entonces, estarían como, en vez de haber pagado un 30 más un 35, solamente pagaron el impuesto país y tienen la devolución del 35%. Por ejemplo, te hago una consulta con un ejemplo. Soy monotributista y pago plataformas de streaming como, por ejemplo, Netflix o Prime, ponele Disney, que salió ahora. ¿Soy elegible, digamos, para que se me devuelva un 35% o en ese caso no? En el caso de Netflix, no, porque te la cobran en dólares, te la pesifican. Cuando vos en la resumen de tarjeta de crédito te aparece que tenés que pagar un monto en pesos y un monto en dólares, el monto es en dólares, te están reteniendo y en ese caso sí. Por eso es importante el tema de los consumos en la tarjeta de crédito cuando es el gasto en dólares y vos pagás la tarjeta de crédito en dólares. Si bien se hace todo por la banca de internet, cuando vos descontás de los dólares, ahí también te están reteniendo el 35%. Perfecto, porque viste, por ahí se hablaba, ¿no? Si yo pago Netflix, se me devuelve una parte, yo estoy suscripta a otras plataformas. Eso tiene que ver, tengo que prestarle atención entonces a cómo se me viene en el resumen. En el resumen de la tarjeta de crédito, claro. Porque dice que en el resumen de la tarjeta de crédito tenés un ítem que te dice, su saldo a pagar en pesos es de tanto y su saldo a pagar en dólares es de tanto. Cuando te dicen que es en dólares, ahí te percibieron ganancias. Entonces ahí tenés la posibilidad de pedir el reintegro. ¿Que eso lo hago mediante la...? Se hace a través de AFIP, se declara un CBU y se pide la devolución. Siempre y cuando seas monotributista o no estés ni anotado ni en ganancias ni en bienes personales. ¿Eso también podemos hacerlo cada uno por su parte o es necesario consultar con un contador? Esto es necesario, en mí particularmente yo aconsejo que vean a su contador de confianza por el simple hecho que para cruzar información de la que atiene AFIP y de la que realmente ustedes estuvieran tributando porque puede suceder que haya retenciones que les hayan percibido y no estén plasmadas en AFIP. Entonces ahí el contador con esos comprobantes de respaldo que el contribuyente les lleva puede llevar el control de que realmente pedir la devolución que corresponde y no en menos, más que nada por eso. Podemos comunicarnos también en este caso con el estudio contable Rizopolistina para asesoría. Exacto. Otro dato que por ahí, porque muchos hablamos a veces de los monotributistas, pero puede pasar también el caso que sean empleados en relación de dependencia y que el empleador no le retiene ganancias, o sea que tampoco tributan ganancias y sí ahorraron también dólares. En ese caso también pueden pedir la devolución. La devolución pasa mucho con el tema de los que son docentes o están en relación de dependencia con ingresos que no le retienen ganancias y ahorraron en dólares, por ejemplo. Un ejemplo, por así decir. Y por ejemplo, cuando se hace efectiva la devolución, ¿me devuelven al valor del dólar actual o al valor de cuando yo hice la compra? A vos, la retención se hizo en pesos, o sea, se la hicieron en pesos. Si vienes, o sea, acá en Argentina todo se especifica al momento en que vos ahorraste, o sea, cuando vos compraste dólares, te sacaron el 35% en pesos. O sea, si te sacaron 100 pesos, o sea, de la retención te sacaron 100 pesos, esos 100 pesos es lo que te van a devolver. Actualizarse no, no se actualizan. Es el monto de lo que te sacaron en ese momento. Bien, porque es una duda que nos llega también de la gente que nos escucha, porque... Exacto. No, lo que sí es, bueno, el efecto diferido de las devoluciones, que si bien tuvimos una retención, una percepción en noviembre, supongamos, y fueron 100 pesos, pasaron ya meses, se devaló la moneda, pero vamos a seguir obteniendo 100 pesos, que es lo que nos percibieron. Exacto. ¿Y esto es para las compras luego de septiembre? Exacto, porque la resolución del 35% fue a partir de septiembre, así que todo lo que le hayan cobrado el 35% es septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se pueden pedir a partir del 2021. Todas las compras que se hagan a partir del 2021 se van a poder pedir hasta el 2022. Y esto, ¿hay alguna fecha para hacerlo? O sea, ¿puede llegar a pasar que a mí se me pase la fecha de pedir esta devolución? No, para los que le van a reintegrar en la cuenta del CB1, no, no hay... El único requisito es que ya haya pasado el periodo 2020, que bueno, que ya pasó. Solamente eso, hay que pedirlo. Perfecto. No sé, Rocío, si tenés alguna otra recomendación, algún otro consejo. De las cosas más puntuales que me interesaba que supieran, que era esto de la devolución, más que nada por cómo está la economía hoy, que por ahí 100 pesos suman. Y lo del censo, más que nada, quería remarcarlo, porque bueno, el día de mañana uno quiere hacer cualquier actividad, lo que sea, y le llegan a pedir esto y te encontrás con un lío, que bueno, para que lo tengan en cuenta para un futuro. Y después, no, que estamos a disposición de los que quieran consultarnos, cualquier duda, por más simple que sea, estamos a disposición. Nos encontramos, nosotros vamos todos los sábados a la mañana a Magdalena, así que si alguno quiere alguna visita, los visitamos o contactamos una entrevista, no hay problema. Subimos toda la información en Instagram de lo que va saliendo, las novedades. Y nada, nos pueden contactar por ahí, por mail, lo que sea, estamos a disposición para ayudarlos. Por Instagram es rpestudiocontable y pásame el email también para que quienes nos están escuchando y quieran esta asesoría puedan contactarse con ustedes. Es contadoras, con ese final, rp, arroba, gmail, punto com. Contadoras, rp, arroba, gmail, punto com. Exacto, por ahí nos contactan y en el mismo, bueno, en el mismo Instagram también tenemos los WhatsApp, así que nos pueden mandar por ahí, bueno, a disposición de ustedes.